Bienvenidas a un nuevo video de puntillas estrella en esta ocasión les mostraré como hacer esta bella puntilla creo es un pavo o algún tipo de ave bueno, voy a comenzar en mi muestra o en su servilleta donde la vayan a aplicar voy a comenzar haciendo en la tela 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ahora cuido esta última y hago 1, 2, 3 cadenas y hago un macizo en esta cadenita que cuide así nuevamente hago otro macizo en la cadena que sigue así ahora hago 3 cadenitas y nuevamente otro macizo en la siguiente cadenita y otro macizo en la siguiente y un último macizo ahora pego en la tela con medio punto y ahora haré 3 cadenitas y pegaré en la tela con medio punto voy a girar y desde aquí y desde aquí haré 3 macizos aquí en el centro 1 2 3 nuevamente 3 cadenitas y otros 3 macizos ahí mismo así así ahora giro y me voy a deslizar a la parte de en medio con punto deslizado hasta llegar hasta llegar a esta parte ahora subo con 3 cadenas y hago 2 macizos 3 cadenas y 3 macizos ahí mismo ahora cargaré nuevamente mi gancho para hacer un último macizo aquí encima de este macizo que va pegado a la tela ahora haré medio punto a la tela y nuevamente haré 3 cadenas y medio punto a la tela ahora giraré y haré 3 macizos a esta parte del centro 3 macizos 3 cadenas y nuevamente 3 macizos así ahora giraré y nuevamente me iré a la parte de en medio con punto deslizado subiré con 3 cadenas nuevamente hago 2 macizos 3 cadenitas 3 macizos ahí mismo en el centro un macizo más encima del que va pegado a la tela medio punto a la tela y nuevamente 3 cadenitas medio punto a la tela voy a girar y nuevamente 3 macizos a la parte del medio donde tenemos las 3 cadenitas 3 cadenas 3 macizos y ahora aquí haré 7 cadenas una vez que tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 motivos voy a hacer 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en esta parte voy a hacer medio punto y ahora voy a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 y haré medio punto aquí en el siguiente motivo así y ahora giraré mi labor y voy a hacer van a hacer 7 macizos que van a ir sobre de estas cadenitas estas estas 3 cadenitas contarán como 1 así que ahí comenzaré llevo 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 y 14 14 14 y ahora me pasaré a la parte del medio y haré 3 macizos 1 2 3 y ahora 3 cadenitas y nuevamente 3 macizos 1 2 y 3 un macizo más encima del que va pegado a la tela del macizo y ahora medio punto a la tela 3 3 cadenas y nuevamente medio punto a la tela voy a girar haré 3 macizos a la parte de en medio 1 2 2 3 y ahora 3 cadenas y 3 macizos así y ahora voy a hacer nuevamente un macizo encima de cada uno de estos 14 empezaré por el primero un macizo una cadenita de separación y así voy a ir haciendo cada macizo separado por una cadenita nuevamente van a hacer 14 una cadenita un macizo una cadenita un macizo una cadenita un macizo y así voy a ir todo hasta esta parte bueno aquí ya estoy a punto de hacer el último una cadenita de separación y el último macizo así ahora voy a pegar aquí con medio punto así en el siguiente motivo y ahora hago 1 2 3 cadenitas y me paso al siguiente motivo y hago un medio punto así ahora voy a girar voy a hacer 2 cadenitas y cargando mi gancho una vez así abrazo este macizo y saco y saco 2 y cierro nuevamente saco 2 y cierro voy a hacer 2 macizos ahora cargando una vez mi gancho me paso a este siguiente macizo y hago y hago este macizo ahora 2 cadenas cargo una vez mi gancho y abrazando ese macizo voy a hacer 2 macizos así cargo una vez mi gancho y me paso al siguiente macizo así hago 2 cadenas cargo una vez mi gancho y voy a hacer esto mismo abrazando ese macizo así ahora cargo una vez mi gancho y me paso al siguiente macizo así voy a ir haciendo en cada uno de los macizos lo voy a hacer lo más lento posible para que ustedes vean así 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 voy a ir haciendo toda esta última vuelta de nuestro pato pato o pavo según ustedes que que forma le hallen algún tipo de ave o ganso así así vamos a ir haciendo en toda esta vuelta aquí estoy a punto de terminar esta vuelta y continúo haciendo lo mismo dos cadenas bueno ya que hicimos este último ahora de aquí me voy a pasar a la parte de en medio haciendo tres macizos cargando dos veces mi gancho como lo he hecho en toda esta vuelta ahora tres cadenas tres macizos otro macizo pegado en el macizo que va pegado a la tela así medio punto a la tela tres cadenas medio punto nuevamente a la tela giro nuevamente tres macizos a la parte de en medio tres cadenas tres macizos nuevamente así y ahora lo siguiente que haré va a ser el cuello de nuestro ganso y voy a hacer diez cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y cuido esta última y hago una dos tres cuatro cinco y cierro en esta cadenita que cuide con medio punto y ahora voy a hacer una dos tres cadenas y voy a girar así y voy a llenar este circulito de macizos aquí no importa cuántos macizos hagamos nomás con que llenemos este circulito ya depende de cada una como tejamos va a ser los macizos que le cabran bueno aquí voy a apretar un poco para mamá 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 ahora hay 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 cadenitas pueden ustedes hacer un macizo en cada una cadena o pueden también llenarlo según los macizos que le así voy a ir llenando todo su cuello una vez que ya está lleno me paso y hago tres macizos a la parte de en medio así como he estado haciendo tres cadenitas y tres macizos y un macizo más encima del macizo que está pegado a la tela ahora cierro con medio punto o pego con medio punto y este sería el primer motivo de nuestro ganso y ahora con un color amarillo voy a hacer el piquito de mi ganso así aquí voy a pegar el color amarillo y voy a hacer tres cadenas y dos macizos sin cerrar así y ahora los cierro todos juntos y voy a pegar el piquito de mi ganso yo voy a contar uno dos tres cuatro y aquí en el cuarto motivo voy a pegar el piquito con un punto deslizado o un medio punto ahí pegué y una vez que lo planchen bueno primero cortaré la hebra y así es como nos quedaría nuestro ganso espero que les haya gustado y ya de aquí continuaríanos y haríanos siete motivos de estos para hacer otro ganso o depende de la distancia que ustedes los quieran si los quieren más separados ustedes van a decidir y aquí pues se los muestro en mi muestrario como ya se los mostré está pegado en mi muestrario bueno espero les haya gustado no olviden comentar darle me gusta y bueno nos vemos en la próxima un